Cae y cae y cae preso una y otra vez Vamos a conocer a este personaje Que comienza su temporada hoy Betito Bacalao Suave loco, cual es el apuro loco Te quitiste hermano, jugalo con calma hermano Hay que esperar que el escenario se desarrolle Para ver que es lo que está pasando En casa, se está haciendo un fuitino Ay weón, ese man por qué saca la mano así Hermanito yo no sé como son las cárceles en Colombia Pero aquí en Panamá hay que ir tanteando Para decir hay tongo en el área Lo que viene bajando es la paleta hermano Mira, 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 mira Ese man se está apurando con cautela Aguanta, aguanta cautela Ese man de qué pabellón es Qué clase idiota tú eres Tú en vez de ese Betito Bacalao Debería ser Betito el Agüemó Cautela que se está apurando con estilos Aguanta, ya, ya Se fugó, se fugó Se fugó, se fugó Cuánto va a ser que no se fuga Cuánto va a ser que no se fuga Tú traes cigarrillos, tu hamaca Y tu comida en los huesos Se fugó A ver si se fuga Se fue, se fue Se fue, se fue Págueme lo mío Chocara de bloque Que el hombre se fue Págueme lo mío Si esto no se acaba ¡Vamos, tu amiga! ¡Véanlo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vame a tu guapo! ¡Ah! ¡Vame a tu guapo! ¡Dime! ¿Dónde te vas? ¡Eh! ¡Solamente quería ver el sol, mi cabrón! ¡Vamos! ¿Quién te quería ver el sol? ¿Quién te quería ver el sol? ¿Quién te quería ver el sol? ¿Quién te quería ver el de cámero? ¡Cámero! ¡No quiero pagar el tren! ¡Ven! 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 Yo creo que saber esto ya está usando ¿Qué hacer siempre? ¡Ven! 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 Yo te lo dije, 16 años de experiencia en esta vaina, compa. Hace rato quería esta hamaca. Dame los cigarrillos y el menú de mañana es mío. Así que ya tú sabes, manito, ¿eh? Yo te lo dije y ustedes que se querían jugar me estuvieran dando palo a todos ustedes. Sigo yo, manito. Yo les acabo de salvar la vida a ustedes. Hombre, te lo poroto con calma que no... ¿Qué pasa? Chase, chase, chase. ¡Ey, Betito, loco! Ya este man voy de la calle. Nada más que falta un día para abandonar este resort. Dame el arroz, compa, ahí, que tú vas para la calle. Déjenme los frijolitos. ¡Déjenme con él, hermano! El día real, loco, déjenme al man, loco. El man va para la calle. Lo que hay que hacer es una buena oración, loco, para que te vaya bien, loco. ¡Sí, señor! Tú vimos, tú vimos. Señor, yo lo único que te pido cuando yo salga de aquí es conseguir un trabajo digno. La otra cosa es que cuando yo llegue a mi casa mi mamá me tenga un montongo a la culona con patacones y chicha de culé. Y también tocale el corazón a mi padrino para que me ponga un sencillo en la mano, tú sabes, para combinarme como es como las manos que están en la calle. Así que, señor, eso es todo lo que yo te pido. Amén y amén. ¿Sí o no, muchachos? ¡Y el gran teado, loco, del gran teado! ¡A la lección de las manos! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera! ¡Calla, todo loco! ¡Habiesen! ¿Tambás fríctil tu sopa, mi... ¡Muera, muera, muera! ¡Fuera, muera! ¡Muera, muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! ¡Muera, muera, muera! Un delirador aquí comiendo esta basura, no sé. ¡Ja, ja, ja! ¡Pero más nada, güey! ¡Yo te conozco, vaca! ¡Betito, vaca al lado! ¡Ven, vaca, que te vas! ¡Este va libre! ¡Déjame la almohada, loco! ¡Déjame a mí la vaca, que me quedé sin la mía, cu*****! ¡Yo quiero lo que hace un sillo, Betito! ¡No, no, ya vas! ¡Yo me voy con todo lo mío, loco! Bueno, ¿cómo te vas con todo lo tuyo, Betito? Si tú vas pa'l paraíso, nosotros nos quedamos aquí en el visor del sufrimiento. ¡Esta, tú no te puedes llevar nada! Porque si tú te llevas pa' ir a la cárcel, eso te salga. ¡Sí, y segurito que regresa, hermano! ¡Esta, ¿sabes qué? ¿Quién es el contoto? ¡Claro! ¡Betito, no! ¡Betito, no! ¡Betito, no! ¡Betito, no! ¡Betito Bacalao continúa en el próximo bloque, papá! ¡Y participas! ¡Sigue la cosa con Betito Bacalao, papá! ¿En qué habrá quedado Betito Bacalao? ¡Viene el desenlace! ¡Sí! ¡Dale de aquí, Bacalao, ah! ¡Y no te quiero ver más por el visor! ¡Yo no quiero ver más por el visor! ¡Esta idiota no me ha venido a buscar, loco! ¡Ey, ya salió el Betito Bacalao! ¡Ah, ya lo largué hace rato! ¿Cuánto tiempo tú le das afuera? ¡Menos que la ves, papá! ¡Arriba, mamá! ¡Papana, papá! ¡Papana, papá! ¡Papana, papá! ¿Sabes qué era genial? Porque tengo dos horas esperando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú crees que yo no tengo que recoger mi negocio? Yo te lo muevo en casa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me aprendí una olleta. Es la hora, es la hora. Pam, 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 pam. Es la hora de pelear. Pam, 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 pam. Junto, junto, beberemos. Chuparemos sin paradigmas. ¿Cómo que saben a qué chuparemos, loco? ¿Ya la cárcel te está haciendo daño? Pero cálmate, loco. ¿Sabes qué? ¡Sígueme! Y esa cara de cholito que tú tienes, parece que acabaras de llegar de la terminal. No, loco. ¿A dónde salieron tantos edificios en cuatro meses, loco? Esa vaina es puro lavado, Betito. Sí. Esa vaina es puro lavado. Si le ves pasar, recogí un pasajero, un turista. Y el man pensaba que estaba en Miami. Yo le dije, sí, Miami. Será Miami, pero con sueldo de cubano de la isla. Esta vaina está que no se aguanta. Mira, vea, loco. Tienes que adaptarte, papá, porque la vaina han cambiado un poquito. Carpola y está más grande que la multa de San Joaquín. Oye. Pero igual la vaina sigue dura, Betito. ¿Cómo así? Es un lío conseguir plata en este país. Recube, hermano. Yo te tengo un trabajito para que tú salgas de la lama. Espérate, espérate, espérate. Cada vez que tú me vienes con esas en el trabajito, caigo en problemas y yo no quiero venir para atrás de nuevo para la cárcel. ¿Qué te pasa, loco? ¿Qué problema aquí, señor? Esta vaina es seria. No, no, no. Sabes que vamos cambiando el tema. ¿Y tú sabes qué? Vamos para el amor de mi vida. A la Zuleika, hermano. Ella no sabe que salí hoy. Así que vamos a caerle porque le voy a dar una sorpresa. Zuleika. ¿Este quién es? ¿Quién es lo que es? Yo soy González, Frank. El que entra cuando tú sales. A ella le gusta pateame este dedén. Que la jale es nudita como Eva en el Edén. Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén. Y que le den, pero que le den. A ella le gusta pateame este dedén. Que la tenga es nudita como Eva en el Edén. Que la jale por el pelo y que la tenga de rehén. Y que le den, pero que le den. Se va a ayudar. Ya, Betito. Ya deja de estar llorando por esa jale, Betito. ¿Qué pasa? Es el amor de mi vida. ¿Cómo? Que el amor de tu vida. Tú ya deberías estar acostumbrado. Cada vez que tu quedas presos. Esa llale el te quema. ¿No, pero tenés que te deseas que me iba a esperar? ¿Qué te voy a esperar? ¿Qué hombre? Le da la expectativa 2 días. 2 días. Y te esperó. No, te quemó ahora con cuatro meses guardado, Betito. No, es verdad, loco, pero no puedo hacer. ¿Para qué puedo hacer, loco? Pese en el business que te tengo. Business, business, siempre metes en problemas y yo caigo y tú nunca has ido preso. ¿Cómo que nunca has ido preso? ¿Cómo que yo he experimentado esa vivencia? ¿Cómo vamos? ¿Cuándo? Cuando estabas juntado con tu hermana. Eso era peor que la cárcel modelo. Sí, 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 sí. Claro, pero vamos a hablar del negocio. Es algo bien pretty. Sí, chiquito, Betito. No te voy a meter en problemas esta vez. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Vamos al pueblo. Ah, vamos a hablar serio. ¿Cómo era bailar? Mira, el asunto es el siguiente. Mi primo es plomero de la casa de unos cocotudos en el golf. Entonces él escuchó que el viernes se van a ir para la playa. Entonces la puerta atrás está de dañada y el sábado la van a ir arreglar. Lo que significa que tenemos ese margen para meternos y dejar esa casa pelada. Es tremendo dato lo que pinta como suave. Ah, cómo no, sí es tremendo dato. Vamos, mita y mita a los tres, papá. Aguanta, aguanta, tres, este es como comparsa, compadre. Oye, mi primo que está dando la información. Tú que te estás metiendo a hacer el trabajo. Claro. No, y entonces tú qué papel pintas aquí, que tú tocas aquí, que pinto. Oye, papá, ¿cómo que qué papel yo toco? Si yo soy el director de esta orquesta. Yo estoy poniendo la logística, el cerebro de usted, tu operación. Claro, tú sabes que tú siempre me danza loco y siempre salgo tranquilao. Pero sabes que como estoy en la lama, vamos para el cuero, hermanito. Tienes que llegar como golpe de las once. Date la vuelta y entras por la puerta de atrás que la cerradura está dañada. Cuando entres, eso es japa y papá. Cuando termines, yo te voy a estar esperando afuera en el taxi a eso como de la una de la mañana. No, 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 no. Aló, si ya estoy adentro. Qué poco hablas y susurrando. Es verdad, loco, si estoy solo, yo te llamo, huevado. Yo te llamo, oíte. Ofe, tú, estamos, vamos a triunfar, hermanito. Hoy estoy solo, voy a hacer fiesta, papá. Así que, ven la pasatito. Vamos para encima. Vamos para encima. Ah, pobre, de verdad que hace como hambre, ¿sabes? Hey, tengo tiempo todavía, ¿sabes qué? Vamos a meter un refine si hay tiempo. Ay, papá, si aquí hay de todo. Aquí falta como algo, ¿sabes? Ahora sí se arrelo, está marina, papá. Así que, por ejemplo, no, 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 no. No, 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 no. 2.40, puestos y quedó dormido en escena del crimen, cambios. Te conozco bacalao. ¡Ea, hueón! ¿Y qué sabe Betito? ¡Betito! ¡Ese mal se tiene que estar dando la gran vida en la calle! ¡Mueve! 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 ¡Cállese la boca! ¿Esta vaina qué es? ¡Calendario de la Chechi! ¡Pasa esa vaina acá! ¡Betito! ¡Betito, pinche! ¡Tu propio récord, papa! La vez pasada metiste 24 horas de libertad en la calle. Ahora metió 22 horas y media. Así que tú saca los pelos. ¡Uno, dos, tres! Todos vuelven a la tierra en que nacieron. ¡Ay, me flujo en mi vida! ¡Ella, ya, ya! ¡Cállese y dame en todo, amigo! ¡Dame mi aguada! ¡Dame mi aguada! ¡Y loco! ¿Qué pasa, hermanito? Lo que se da, no se quita. Aquí empezando de cero, brother. Es un tonto, es un imbécil, es un morón. ¡Betito, bacalao! ¡Qué vaina! ¡Betito, petito! ¡La, la, la! Yo no puedo...